Buenos días. En principio, muy agradecido a la Universidad de San Jorge, a la Fundación Ibercaja y, en especial, al entorno de la Finted de Silver Economic. Gracias. Realmente, voy a tratar de ser breve y, aparte de eso, también deciros que he preparado también unas tres páginas donde hay toda una serie de enlaces e información que, bueno, por vuestro perfil universitario, en este caso, como así nos comentaron, pues, en cualquier momento, podéis consultar, ver y analizar. Yo lo que he hecho ha sido preparar lo que debe tener o contemplar un programa de seguros por la condición de Silver Economic. Nosotros somos Globalfina, que hacemos consultoría de riesgos y corredoría de seguros. Nuestra línea es especialización y digitalización. Nosotros llevamos desde, sobre el año 2000, creadas en el 2005. Realmente, yo soy un socio fundador. Tenemos un consejo de administración. Como empresa, en términos de especialización, pensamos también, no solo en las empresas, o sea, no solo en profesionales que son directivos, consejeros y empresarios, donde muchos de los silver están o bien en la línea de emprendimiento, como os habéis comentado. Y, entonces, es muy importante conocer qué es lo que se tiene y qué es lo que se necesita. Entonces, mi misión va a ser, no sé, sobre estos aspectos, ideas o planteamientos que os puedan ser interesantes en ese proceso de salida y de entrada, en cuanto a seguros y cómo se tienen que tener ajustados. Y, por otro lado, está la condición de persona. Y ahí en la condición de persona, pues, bueno, también quiero haceros toda una serie de reflexiones. Voy a ir pasando, en este caso, las slides. Y, además de eso, pues, como os he comentado, os he dejado ahí unas páginas para que en un momento determinado, bueno, pues, podáis analizarlas, comentarlas y demás, como nosotros estaremos aquí todo el día. Cualquier duda, aclaración o consideración que tengáis al respecto, pues, a vuestra entera disposición. En este caso, lo que hemos pensado, o lo que he pensado, en este caso, que los programas de seguros pensados en la parte de Silver Economy, pues, hay que tenerlos bajo diferentes entornos. Uno, por tu condición de consejero o directivo, en este caso. El consejero de directivo, en la empresa donde estás y te vas a marchar, o vas a seguir, o vas a iniciarte. Esto es un tema muy importante. Ahí está la Ley de Sociedad de Capital y los cambios en el Código Penal. Y hay dos tipos de responsabilidades, la corporativa y la de gestión, en este caso. Y luego, por otro lado, está la intensidad de los conocimientos, que eso es lo que se llama la responsabilidad civil profesional. Y es buscarle el ángulo a cualquier incidencia, por error, negligencia y pericia, donde, tanto en la una como en la otra, intervenga siempre la defensa, las fianzas y las posibles indemnizaciones. Buscarle el ángulo a estas situaciones sin judicializarlas, para realizar cálculo de perjuicio económico, indemnización dentro del sector asegurador, genera un confort muy importante. Porque, primero, te puedes defender con alguien especializado. Nosotros hablamos de libre elección, que ya os lo comentaremos, libre elección de abogados. Y, por otro lado, lo que sí tiene significativo es que las posibles indemnizaciones, eso va contra el patrimonio de las personas o de las familias. Entonces, hoy es fácil que te puedan ocurrir esta serie de circunstancias. Y luego, como hay una presión regulatoria tremenda, he considerado daros ideas, que luego, como lo iréis viendo, todo se puede ver, todo el tema de riesgos cibernéticos. Realmente, el entorno silver está identificado claramente para todo lo que es las tres partes de lo que es riesgos cibernéticos. La extorsión, los ataques, la ciberdelincuencia, eso se sabe que realmente son niveles de rentas medias altas. Y, por tanto, el general de problemas es algo que lo tienen muy en cuenta. Lo que sí quiero deciros con estos es que, bueno, esto es una directiva, que es el 28 de mayo del 2018, que se aprobó, en este caso, que está por encima de todo lo que es la ley de protección de datos, que esto supone y que verdaderamente en el sector asegurador se han visto resolver el problema, defenderse ante la Agencia de Protección de Datos, comunicar y, sobre todo, las indemnizaciones, los perjuicios económicos. Perjuicio económico por el parón, hasta que te lo arreglan, porque te lo arreglan independientemente de vuestras empresas. Luego, después, las sanciones y luego la extorsión. Este es un gesto muy importante. Aparte de eso, lo que sí también quiero comentaros es todo el tema medioambiental, que ahora lo iré viendo rápidamente, donde sí tenéis que tener en cuenta que normalmente lo que se está ocurriendo es la contaminación ambiental, pero nunca la gradual, muy poca vez en la gradual. Y la gradual es importante porque no se sabe lo que es, y es bueno conocerlo porque todo eso entra en el juego de responsabilidad corporativa o responsabilidad de gestión que contempla la ley de sociedad de capital y que lo que es los cambios del código penal, pues ha tenido que hacer el compliance o el mapa de riesgo donde se tiene que identificar todo lo que es. Por tanto, los que estéis de salida, porque cambiais de posición, estáis planteándonos una fusión, una transacción en este caso, o empezáis una nueva actividad, pues este es un entorno de responsabilidades que por el mero hecho de ser Silver Economy tiene que tenerse muy en cuenta o se tiene que pensar cómo se estructura adecuadamente para tener defensa, para fianzas e indemnizaciones. Así en este tema, pues bueno, pues lo que os decimos es que es muy importante ahora mismo, pues en este caso, revisar los programas de seguros tanto para profesionales directivos como empresarios, es decir, yo creo que una de las misiones que debéis, o más que una misiones, es una de las planteamientos que diría, oye, mirad cómo lo tenéis en este caso. ¿Y por qué? Porque hay unos cambios regulatorios de una envergadura tremenda a nivel europeo que ha llegado a España y que verdaderamente, pues veces que no se conocen, tenéis que pensar. Y además hay toda una serie de incertidumbres como consecuencia del escenario en el que estamos. Entonces, esto es un tema muy importante que creo que tenéis que contemplarlo. ¿Qué os puedo decir? Pues bueno, en todo lo que es consejeros y directivos, pues bueno, pues yo creo que lo que es consejeros y directivos, aquí os quiero comentar que es muy importante las responsabilidades civiles y penales. Programas de seguros anteriores a la puesta en marcha de la ley social de capital no contemplan las responsabilidades penales. Penales no significa delito, es un procedimiento como el civil donde realmente están las defensas y las fianzas. Y hasta que no se demuestre un delito, pues perfectamente se puede ocurrir con una compañía de seguros. Cuidado los que estéis en esta sociedad, en este tipo de situaciones, como consejero directivo, comentarlo y pedirlo. Pero no solo está ahí el comentar y analizar lo que se tiene, sino cuatro situaciones importantes. Cambiar de empresa. Te vas a otro sitio. Bueno, pues durante cuatro años tienes responsabilidades. Bueno, ves, hay que ver cómo lo amarras eso. ¿Cómo te lo amarran? Es un gran voz. No sé cómo te lo van a hacer, pero ten la seguridad que lo vas a tener, porque normalmente las cosas ocurren después de que te has ido. Y entonces tienes que contemplarlo. ¿Fusiones o adquisiciones? Pues una fusión o una adquisición lo normal es que antes de perder la propiedad es que eso quede totalmente estructurado, de tal manera que sea, pues bueno, pues que tu responsabilidad sepa es que van a tener cabida en un momento. El cese de actividad o la jubilación. Entonces, estos son momentos donde todo lo que es consejeros y directivos es recomendable darlos. Es decir, por un lado, ley de sociedad de capital, cambios del código penal y estas posiciones que estamos ahí. La defensa penal, pues es muy importante para dos, tanto para las personas físicas como para las jurídicas. O sea, esto es muy importante. Y luego lo del compliant, porque es la figura que se ha creado a efectos del código penal. Es decir, conocer cuál es tu situación y hacer tu mapa de riesgos y ver lo que es asegurable y lo que no es asegurable. Y lo que es asegurable, pues por programas de seguros de administradores y directivos donde cubra responsabilidad corporativa y de gestión, trasladarlo. Aquí, ¿qué es lo que hay cinco ideas que he querido resumir rápidamente? Pues bueno, pues los gastos de defensa, en este caso, por toda una situación de prácticas de empleo y de vidas. Prácticas de empleo y de vidas han surgido, pues bueno, pues defender tanto a la empresa como a sus consejos, como a las personas claves. Tenerlo esto, pues es un planteamiento muy importante. Muchas de las pólizas no lo tienen, pero lo digo para que lo sepáis. ¿Qué más? Pues muy importante, si estáis en una empresa, os vais, entráis o os podéis situar, es decir, que haya un compliant, un programa de compliant en vigor. Este programa de compliant en vigor lo que hace es identificar los riesgos y de alguna forma con esa identificación de riesgos puedes ver los que son asegurables y los que no son asegurables, pero al menos los tienes identificados. Por otro lado, que también, pues bueno, pues que en ese programa de seguros, que se cubra también al compliant officer, que te da la empresa o el que te lo hace de fuera, es decir, desde un punto de vista subsidiario. ¿Y qué más? La elección de abogados, en este caso. La libre elección de abogados, es decir, que se pueda buscar siempre el mejor abogado para que verdaderamente pueda, en este caso, transaccionar. Es decir, en este caso lo que hay que evitar es que se judicialicen los asuntos por la importancia que tiene en términos reputacionales, en este caso. Y luego, como último, pues siempre, al ser posible, que ese programa de seguros contemple una dirección, en este caso, letrada independiente, que pueda cubrir tanto las dobles funciones, es decir, cuando haya conflicto de intereses entre corporativo y gestión que se puedan dar con abogados diferentes. Este es un esquema y es una serie de recomendaciones que consideramos que son muy importantes tener en cuenta. ¿Qué más cuestiones? Pues luego está la intensidad de los conocimientos. Estoy hablando de un despacho de arquitectura, ingenierías, cualquiera. Empresas que verdaderamente sus conocimientos intensivos son claves para hacer negocios y para funcionar. Y ahí, pues bueno, pues es cubrir esas incidencias que puedan venir por reclamaciones a terceros y que puedan venir por error, negligencia e hipericia. Es decir, que no hay intencionado en el desarrollo de su actividad. Esto normalmente ocurre, no ocurre en un momento, sí que viene de atrás. Entonces, si viene de atrás y va hacia adelante, hay que tener muy en cuenta siempre cuando cambias de posición aseguradora. Es decir, meter los conceptos de retroactividad limitada para no solo cubrir ahí. Y luego, hacia adelante, es cuando ya vienen los distintos motivos que os hemos comentado ahí. El cambio de empresa, la fusión, el cese o la jubilación. Pues es buscar ese programa de seguros, buscar esa parte que de alguna forma tus responsabilidades estén cubiertas. Os cuento esto porque creo que es muy importante a la hora de tener en cuenta. Y luego, otra cuestión significativa, es todo lo que son riesgos cibernéticos, que esto es, bueno, pues la ciberdelicuencia, los ataques cibernéticos. Que realmente estos son problemas especiales para que te lo arreglen inmediatamente. Es decir, fuera de tus esquemas de funcionamiento. Y que, bueno, pues que tú sigas funcionando rápidamente. Que cumplan todos los requisitos a efectos de agencia de protección de datos de comunicar. Que tengas una buena comunicación para contrarrestar una mala noticia. Y la clave es la pérdida de beneficios. Por el parón, por la sanción y por la extorsión. Entonces, todos los que seáis intensivos en tecnología, pensar que si estáis debéis de preguntarlo. Porque los cuestionarios que se les ponen a los que están en tecnología de la información nos dan mucha información de cómo está la empresa. Y a los nuevos les permiten organizarlos perfectamente. La figura de la startup. ¿Qué más? Temas medioambientales. Los temas medioambientales, normalmente, todo lo que es la contaminación gradual no se contempla. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque perfectamente, en un momento determinado, te puedes encontrar con un problema. Y no es que sea accidental. Es que realmente se ha ido generando en el tiempo y luego tiene sus responsabilidades. Eso entra dentro de las responsabilidades que van también desde el punto de vista corporativo y de gestión. Es decir, por el mero hecho de ser consejero, por el mero hecho de ser directivo, ser profesional, para una posición clave de la empresa. Y luego ya, por medio de acceder un poco, las personas. Y en las personas, yo creo que todos como personas, lo importante es saber cómo tienes tu seguro de vida. El seguro de vida, en este caso, que realmente, hoy por hoy, las tablas de mortalidad se están estructurando. Nosotros tenemos capacidad para llegar hasta los 75 años contratar las coberturas de fallecimiento e invalidez. Que eso, a veces, puede ser muy interesante cubrirlo por accidente o por accidente de circulación, en el caso de fallecimiento, que se duplica o se triplica el capital. Y hay un tema muy importante, que es coberturas, como pueden ser enfermedades graves o como puede ser IPA. Esto, o la invalidez profesional, quiero deciros. Esto, creo que nosotros, ahí en todos esos enlaces se puede pinchar, se puede comparar, se puede ver las diferentes opciones que hay en el mercado y se puede conocer cuál es la que mejor se puede adaptar a esas serie de circunstancias. Muchas gracias. Estoy acabando. Pero, 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 y luego, lo único que me queda es para la mujer, tenemos una especial, otra para autónomos. Y luego, todo lo que es médicos privados, también tenemos todas las opciones, e incluso, pues podemos ahí contemplar situaciones premium, situaciones especiales. El tema de excesos, se puede hacer de una sola vez. Y luego, todo el tema de asistencia en viaje, que se puede hacer todo por Internet. Nosotros somos, tratamos de estructurar la demanda y hacer los programas de seguro en esas condiciones. Si queréis algún tema, a vuestra disposición. ¿Una pregunta? No, como no me da el micro, una pregunta. La ley del seguro, la que yo conozco, el seguro de vida, vencía a los 65 años, la gente no lo detenga. Usted ha dicho que se puede asegurar hasta los 65 días de acudencia. En vida. En vida, sí, en vida. Fallecimiento por guaridos. Una cosa es fallecimiento y otra cosa la invalidez. Sí, sí, por supuesto. Y la ley, una de las cosas es, no la ley del seguro, la ley del contrato del seguro, habla de una serie de 50 días, pero el seguro de vida se le da soporte vía nota técnica y ver más esa nota técnica que cada compañía, pues fija hasta qué edad lo puedo hacer. Yo tengo un seguro de vida, para, en teoría, 75 años, que me cubre todo. Claro. El suicidio le cubre a partir del primer año. Bueno, sí, pero bueno, hace muchos años. Mi pregunta es, ¿por qué me dijo mi aseguradora que tenía que avisarle cuando cumpliera los 65? ¿Quiere decir que entonces no me va a cumplir por ese importe? Pues es que eso habría que ver contrato por contrato. Cada uno de los contratos lo hace así. Por eso, yo lo que con mi atrevimiento ha sido, oye, que hay que tener que revisar todos los seguros. Pensadlo, ojo de la TANES. Tenéis que pensaros, tenéis que decir, oye, ¿cuál es mi riesgo? Es decir, el seguro de vida te sirve para, si te ocurre algo, de una forma rápida, resolver un problema. Entonces, habría que ver tu contrato. En nuestro caso, el comparador que tenemos, el seguro de vida, que eso es un enlace, las fichas, podéis verlo. Y ahí tenemos, hay distintas opciones y puedes comparar diferentes compañías y puedes ir viendo hasta dónde te llega ese tema. Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, el objetivo era transmitiros lo importante que es revisar vuestros programas de seguros en función de vuestras diferentes condiciones. Ponedlos en orden y que sepáis que nosotros, bueno, pues somos prácticamente especialización y digitalización. Estamos todos en Internet y en cualquier momento podéis entrar en contacto con nosotros y os podemos dar las declaraciones o consideraciones al respecto. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.